¡Señoras y señores! ¡Arrancamos los cuentos de la plena! ¡El Chombo Special! En 1985, un niño caminaba por las calles de Panamá y de repente en una esquina empezó a escuchar una música. Esa música le hizo ver que esa podría ser su vocación. Muchos pelean por el poder, pero Chichomancio te canta reggae. En ese entonces, solo el 10% de la población escuchaba esa música. Pero asimismo hubieron otros muchachos que poco a poco fueron sembrando una semilla. Hay un enfermo aquí. Años después, esa semilla creció y los productores panameños empezaron a involucrarse. El Chombo presenta los cuentos de la cripta. De repente, otro país también se involucró. Y cuando menos lo pensamos, le dimos la vuelta al mundo. Abriremos los libros de la historia del reggae y te contaremos la historia completa. Desde el comienzo hasta lo actual. DJ Marquito presenta los cuentos de la plena en Panamá. De la plena en Panamá. ¿Estás listo para la historia? Sí, estoy listo para la historia, DJ Marquito. Te lo dijo el Chombo. ¡Arrancamos con esta vaina! ¡Oye, hablando de las colaboraciones! Aquí hay una. ¡La Mafia! ¡La Mafia 2! ¡Colaboración! ¡Ellian Davis! ¡Ese es Palma! ¡Hermanito! ¡Ese es Domingo! ¡Arrancó el especial del Chombo! ¡Ronnie Clark! ¡Para que sepan! ¡Y la van a vivir! ¡Muchos ríos! ¡Me pasaron a buscar y llegamos en diez minutos! ¡Y de aprender mi fili blanco de luz! ¡Esta vaina va a ser plena tras plena, viste! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi amor! ¡Eres tú la quica que siempre he soñado! ¡Ya van a vivir! ¡Ve! ¡Por mi madrecita que está en el cielo! ¡Eso que yo he anhelado! ¡Wow, wow, wow! ¡No sabes lo que es andar sonámbulo en las calles! ¡Y sin saber que tu amor es un detalle! ¡Esto son los cuentos en la plena! ¡En vivo! ¡Vamos a cantar la lérica! ¡Papé! ¡Papé! ¡Pipo! ¡Puro! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Vayan choteando a su gente! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hoy la van a vivir! ¡Voy, voy, voy! Vamos a cantar la lérica con sentido, con sentido ¡Y la voy a poner toda! ¡El relajo y el reggae! ¡Toda la voy a poner! ¡Todo confundido! ¡No más locura le pido! ¡Vamos a cantar la lérica con sentido, con sentido! ¡Si creen que... ¡Súbele volumen esa vaina, loco! ¡Todo confundido! ¡No más locura! ¡La santa, la santa! ¡Oh, en la mía! ¡Me preguntan si yo no tengo algo pa' fumar! ¡Le digo que... ¡¿Qué te estoy diciendo?! ¡Todos con calma! ¡Que ya mandé a buscar! ¡Esto está apenas comenzando! ¡Dime si es verdad tú lo que ellos quieren! ¡Este especial es pa' ti, chombo! ¡La santa, es la mía! ¡Es la santa, es la mía! ¡Oye, la que viene! ¡Oye, Kila, ven acá! ¡A lo que les gusta la producción de la mafia del chombo! ¡Pero ven acá! ¡Ahí la tienen! ¡No me toquen, suéltame! ¡No me toquen! ¡Oye, Kila, ven acá! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta vaina va a ser plena tras plena, ¿oíste? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El chombo! ¡Te lo dijo el chombo! ¡Sí, señor! Es lo que la están viviendo desde ya, quiero que me levanten las dos manitos, las dos manitos en el aire Dímelo Dímelo Huevo frito otra vez Vete y emponlo Calvo suénalo Suba la mano to' los niggas Con la mano arriba Suba la mano to' las chicas Con la mano arriba Suba la mano to' los niggas Arriba, la mano, la mano, arriba Chombo, cuérealo Cuérealo Pulo bloco Pulo bloco Pulo bloco Estos son los cuentos de la plena en vivo, oíste Y pa' 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 y Esta vaina no es cizaña, plena de mi patio, esto me pensé que te estoy haciendo Ronny, yo cuento de la plena, life, 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 life. Porque yo quería ganarnos en esta cosa, pero estamos más pegados sonando hasta en la sopa, porque con la banda y loquilando hay quien joda, como están llorando toda ese poco de marafoja, porque yo quería ganarnos en esta cosa, pero estamos más pegados sonando hasta en la sopa, ¡Oye lo que viene! ¡Oye lo que viene! ¡Ya empieza con el relajo! ¡Carajo! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Ah? Eh... ¡Pay, pay! ¿Estamos? Bueno... ¡El Zombo Special! ¡Esto es Spanish Oil 4! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo creo que sí! ¡Yo no sé! ¡Ya termino su tiempo! ¡Todo rapiador, apartense! ¡Que ya llegué! ¡Era pues! ¡Nombe Aldo! ¡Nombe Aldo! ¡Nombe! ¡No! ¡Escuche esta plena ahí a donde sea monstruo! ¡Jajajaja! ¡Fuck up! ¡Ya termino su tiempo! ¡Todo rapiador, apartense! ¡Que ya llegué! ¡Nombe Aldo! ¡Ya termino su tiempo! ¡Todo rapiador, apartense! ¡Que ya llegué! ¡Nombe Aldo! ¡Sí! ¡Te voy a decir una vaina, mi gente! ¡Hablaron de los que ya no abrazan! Créame que yo tuve una... Pequeñita charla con el chombo y le dije... ¡Ey, Bosch! ¡Facilom! ¡Si no me importará! ¡Una de tus plenas bien así vieja! ¡No su tiempo! ¡Ya le dije mo! ¡Yo no te voy a dar eso porque... ¡Para qué contarle en tu! ¡Porque... ¡Tiempo! ¡Ese yo lo grabé! ¡Apartense! ¡Que ya llegué! ¡Yo lo grabé en acetato! ¡Y esa vaina nunca! ¡Cambió pa' CD los con... ¡Esta dictó! ¡Mate Conta! ¿Y os cuáles? ¡Ya termino su tiempo! ¡Una de esas! ¡Todo rapiador, apartense! ¡Oye Taina! ¡This banderic! ¡Ya tenemos mierco! ¡Oye! ¡Así que... ¡Así es que suena! ¡El Chombo! ¿Se acuerdan? ¡La de los plenitum la cantan ustedes! ¡Yo sé que también estaba esa la de los plenitum! ¡La cantan ustedes! ¡Que yo te dedico mi corazón! ¡Ay, el liso! ¡Vamos allá! ¡Que corra la parte de Gringo Man! ¡Suave! ¡Si tú eres panameño quiero que ponga la bandera de tu país! ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Ya te pediste a Dios! ¿O quién mami? ¡Ay, qué linda! ¡Por no a nadie más! ¡Ella se llama Dayana! Todavía esta jovencita, para que sepa, por lo que quieren saber Yo no quiero chaty chaty bochinchoso por aquí Yo no quiero chaty chaty lengua larga cerca de mí Yo no quiero chaty chaty bochinchoso por aquí Vuelva a ser de aquí Vuelva a ser de aquí What the way Qué manera What the way Qué manera Buya por aquí Y buya por allá Buya por aquí Y buya por allá Principal, principal, principal Principal, principal Principal, principal Principal, principal Díganos que quiero Que ella a mí no me importa Ya para que no soy ella a mí no me importa Que con la manera de guapi no me importa No me importa Mona Mona Hablaron de guerra Y ahora quiere paz You might have Hablaron de... Esto son los cuentos de la plena Yo no me voy a sentar aquí a conversar desde la plena No, no, no Yo voy a... Yo hablo con música Secretario Póngale Si tienes tu cañón Tíranos Blum Si tienes tu cañón Tíranos Blum Blum Si tienes tu cañón Mi no tienes mienos Amisa One Two Three Let's go Llena el soplo Oye lo que viene Sin censura El CD Este es uno de los CD para mí Uno de los CD más significativos para mí Este CD Yo sé por qué se lo digo Sobre todo esta canción Esto es un especial al Chombo Dice ¿Cómo dice? Y compra A este Ajo Pucho Ajo Pucho Se fue una recta a la cara Mi respeto Gente, lo que viene A lo que venimos Con esta canción de fondo Voy a poner una intro Que usted va a recordar ¿Se acuerda de esto? Mi nombre es Loki Chombano Y hoy He convocado a Tutti y la familia Para hablar del negocio Las otras familias Saben muy bien Que somos inderribables Así que lo que hablen No interesa Lo que no toleraré Es el irrespeto Y es por eso que desde hoy La familia Chombano Realizará Un pequeño Digámosle Ajuste de cuentas Señores Empecemos Tú sabes que te estoy hablando ¿Tú sabes quién lo dijo? Te lo dijo el Chombo Me invitaron a una fiesta Donde había bastante sial Había chicas de todo el mundo Que con la mafia querían bailar Mixta Junia Manón Nada llegó a exagiar Se sientó entre mis piernas Me dijo que conmigo quería gozar Yo te lo parto en flota plena Yo quiero exagiar Yo quiero exagiar Haciendo cardio criminal ¡Segre Guaya! ¡Mailo! El baila rookie ¡Mailo! ¿Qué pasa, tío? De la mafia My love A mi ex baby girl Baby girl Yo quisiera pasmar en una hoja El sentimiento que me ahoga Y no me deja descansar Sin ti Y yo siento que nace vivir en un papel Con una pluma Te lo voy a escribir Yo quisiera Quiero mandarle el máximo respeto Me ahoga y no me dejas descansar Un pionero Y no siento que nace vivir en un papel Con una pluma ¡Negro Yetro! ¡Esperate! ¡Negro Yetro a regresar ¡Pum! 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 ¡Esperate! ¡Pum! 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 ¡Ya lo ves! ¡Una na 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 na! ¡Una na 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 na! ¡Una na na na! ¡Segre! ¡Suena los marquitos! ¡Gon shot! ¡Gon! ¡Gon! ¡Gon shot! ¡Pum! 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 ¡Gon shot! ¡Gon shot! ¡Gon shot! ¡Suena Gon shot! ¡Gon shot! ¡Gon shot! ¡Gon shot! ¡Wow! ¡Compra mi nuevo revolver que dispara Lunes, martes, miércoles y jueves! Pero es viernes y sábados Soy tu amigo ¡Pero Moni y Tommy! ¡Ja, ja, ja! ¡Una más BB hoy, loco! ¡Es tu especial que te estoy haciendo, Rock Knee! Amigo ¡Sebastián! ¡Domingo! ¡No me lo drogamos! ¡No quiero que mañana me lleven al barrio! ¡No se me fute! ¡Fuerte! ¡Por favor toquen el bel! ¡Si yo no me encuentro yo me fui para el hotel! ¡Encima de la cama yo me como el pastel! ¡Ella no quiere sábana, pero quiere mentela! ¡Y cuando se lo hago, se lo hago bien! ¡Bien cruel! ¡Recojo gasolina en Texaco! ¡Ochela! ¡La voy a buscar en mi Yumba! ¡Yacena! ¡La voy a me pife a su Toyota Tercela! ¡Le doy el caramelo con la suda! ¡Y la mierda! ¡Garrarrón a Nordeca! ¡Pero falta Fidel! ¡Yo mando una carta directa a Cartel! ¡Well! ¡Y lo eliminan a él! ¡Fuck up, loco! ¡Ustedes lo saben! ¡Cuando yo dije que iba a ser un V especial a este man! ¡Usted sabe que venía Rantan plena! ¡No, no! ¡Tengan con todas las armas! ¡La mafia para atrás no echa! ¡Y el que no escucha guau es un Zanabab! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Suénalo! ¡Y haré las 750 mil! ¡A mí no me gustan las putas! ¡No, señor! ¡Con otro hombre por ahí! ¡Pero tú me lo ocultas! ¡Y haré las 750 mil! ¡Faltan muchas plenas! ¡700 putas! ¡Esto es especial al chombo! ¡Pero es por ahí! ¡Vivela! ¡Vivela! ¡Porque es que todas las obesitas están llenas! ¡Etiquétela a la red! ¡La red! ¡Llena de la diá! ¡No estaba ni en los timbales de tu viejo! Todas las obesitas están llenas. Si le tiras un besito te inodan y no miran. Siguen caminando sin darte una sonrisa. ¡Cara de importante! ¡Secret! ¡Suéltale en secra! ¡Chicas que tú! ¡A guachitoyo! ¡Mamá! ¡A guachitoyo! ¡A guachitoyo! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Pache en este incalco! ¡A guachitoyo! ¡Si la pepa tu limo! ¡¿Cómo es que dice?! Esa china, esa china es mi vecina. ¡A guachitoyo! ¡Qué dimiñay! ¡La quiere que yo le dé piña! ¡Yushuada! ¡Esa china, esa china es mi vecina! ¡¿Cuánto la están viviendo?! ¡Quiero ver granadas! ¡Dinamitas! ¿Sabes cómo hago? ¡¿Qué?! ¡Si los de allá detonan para saludar! ¡Los de acá suelten dos para contestar! ¡Quiero oír el público contestar! ¡Horrible! ¡Para ver qué banda detonan más! ¿Qué más quiere que diga? ¡Dime! ¡Detona como un tanque! ¡Los kilas detonan como gangsta! ¡Secretario! ¡Vamos a ponerle! ¡Secret! ¡Yo te conozco! ¡Quipacalo! ¡Yo te conozco! ¡Yo te conozco! ¡Mafia! ¡Solnados! ¡Sí señor! ¡Prepare el cañón! ¡Prepare el cañón! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y que Dios tenga la gloria, mi hermanito! ¡Original Dawn! ¡Chombo yo la quiero! ¡Sin ella yo me muero! ¡Ah no me loco! ¡Y que quiera y trate de olvidarla sabes que no puedo! ¡Quiero mandar un abrazo! ¡Quiero mandar un abrazo a mi hermanito! ¡Elian Davis con esto que viene! ¡Yo! ¡Chombo! 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 Y ese papel es contuguiar, porque él debe de respetar, porque no te puede dejar que ninguno te quiera intimidar. Discoceca Gravity me recuerda a esta vaina. Contuguiar, porque él debe de respetar, porque no te puede dejar que... ¡Suénale, Caldo! ¡Suénale! Améste, bad boy, tú no eres bad boy. Améste, bad boy, tú eres un bad boy. Améste, bad boy, tú no eres bad boy. Bad boy, es bad boy. Si hablas de mi mamá también te mento, yo la tuya. Si hablas de mi familia también te mento, yo la tuya. Si hablas de mi mujer ya yo me he comido, yo la tuya, yo la tuya, yo la tuya. Si hablas de mi mamá también te mento, yo la tuya. Debe ser una tropa, Kilimanjaro. Horrible. Yo principal. Blah, blah, blah. Dale volumen a esa vaina, tú perdóname por tu táctilo, perdóname. Perdón, suban el volumen. Ustedes saben que el Chombo canta también, ¿no? Ahora sí, dejó de cantarse su asunto, pero ya él cantó muchas plenas. De mucho, valen poco, yo le... ¡Oye! Esta es la plena del Chombo. Chombo, la plena del Chombo. Pulán, Chombo, la plena. Esta es la plena del Chombo. Esta es la plena del Chombo. Chombo, la plena del Chombo. Chombo, la plena del Chombo. Tú tenía que poner esta, weón. Y si yo puse esta, tú tienes que saber que yo voy a poner la otra. ¿Se cree? ¡Póngale! Soy patro, soy patro. ¡Ah, pe, pim, po! Te lo dijo el Chombo. Soy patro, soy patro, soy patro, soy patro, soy patro. ¡Soy patro! ¡Suénalo! ¡Sóndelo! ¡Te voy a tirar rantan de plena! ¡No te metas, Tilo! ¡No te metas! ¡Ay, mujer, yo creo contigo va a ser el amor! ¡No creo que sientas de morir! ¡Mujer, yo creo contigo va a ser el amor! ¡No creo que sientas de morir! ¡Yo sé que te metas desciada! ¡Pero te prometo no te pasará nada! ¡Yo sé que te metas, Tilo! ¡Venga, secret! ¡Suénalo! ¡Milk, backside! ¡Ella tiene buca narga! ¡Empezaron rápido! ¡Y ahora está un buen! ¡En los expedientes! ¡Abrazo a mi hermanito Andy Banei! ¡Hermanito! ¡Son colaboraciones, loco! ¡Son colaboraciones, loco! ¡Pah! ¡Arranca! ¡Aquí está tu papá en bikini, oíste! ¡Tú sabes! ¡No nos traigo el camión porque beso ya pasó! ¡Ahora te traremos el helicóptero! ¡No nos traigo el helicóptero! ¡No nos traigo el helicóptero! ¡Secretario! ¡Porque beso ya pasó! ¡Ahora te traremos el helicóptero! ¡Cena! ¡Quiero que todo el mundo grite! ¡Fregancia! ¡Quiero que todo el mundo grite! ¡Sutencia! ¡Quiero que todo el mundo grite! ¡Demencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sopa! ¡Falta mucho! Yo no sé qué va a pasar aquí, yo voy a dejar el alma aquí ¡Merachas! ¡Chupacabra! ¡Marquito! ¡Cénalo! ¡Apetitosa! ¿Dónde está la madre que quiere demencia? ¿Dónde está la madre que quiere locura? ¡Los que quieren, frukis! ¡No la mano se ríe! ¡No! ¡Brillas y brillas! ¡Mi vida tú alumbras! ¡Quiero verte en la cima! ¡Día tras día! ¡Josmar! ¡Tú brillas! ¡Por eso ya te quieren envidiar! ¡Eres una estrella que no para de alumbrar! ¡Tú brillas! ¡Por eso ya te quieren envidiar! ¡Eres la reina del barrio y no te pueden destrozar! ¡Tú brillas con el estilo que tú llevas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Los que sí! ¡Los que conocen de esta vaina! ¡Yo sé qué plena están esperando! ¡Esto es Spanish Oil 3! ¡Va que sepa! ¡Eres loco ahí loco por tus bocas, loco por tus cuerpos! ¡Pues cuando te veo una extraña sensación yo siento! ¡Controlas mis heridos de loco! ¡Oye esta vaina, esta vaina, esta vaina! ¡Con George! ¡El tiempo pa! ¡Ja, ja! ¡Papé! ¡Pipo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ey! ¡Blood, blod, 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 blod! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Killadie, Johnny Melody! ¡La combinación ropa! ¡Lo que sabes de esta vaina! ¡Che, che! ¡El tiempo pasa! ¡Y tú vas a llorar! ¡El tiempo, blod! ¡Gratitud por no saberte enamorar! ¡Sabiendo que te quiero, amor! ¡Que sin ti no sé vivir! ¡Es un tributo al chombo! ¡Bien! ¡Marquito, suénalo! ¡No! ¿Dónde está la gente que no gusta de los shows aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡La gente que no gusta de los shows! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú, policía, hijo de p*** de la mierda! ¡Chuzo principal! ¡Yo te mando para ver! ¡Tanta vivencia, hermanito! ¡Tú sabes, hermano! ¡Tú sabes, Prince, loco! ¡Policía que están bien! ¡Policía que están mal! ¡Policía que están pagando! ¡Y que están por pagar! ¡Y que te quieren ganar! ¡Y tú vas! ¡Lito! ¡Arriba la mano, arriba, la mano! ¡Arriba la mano, arriba, la mano! ¡Arriba la mano, arriba, la mano! ¡Arriba la mano, arriba! ¡La mano, arriba! ¡La mano, arriba! ¡Enrenca! ¡Discúlpame! ¡Blood! ¡Quítate tu mujer, pero esto! ¡Blood! ¡No lo vas a entender! ¡Ella me incitó! ¡Yo nunca hice nada! ¡SOLAMENTE! ¡Me quedo sin taco! Esos tiempos, brother Mira Le voy a decir una vaina Voy a poner una sección comercial Comercial Tributo al chombo, oye En la zona plena de game Comercial Jimmy McWay ¿Qué te estás imaginando Jimmy McWay en Sakao? Bien atractivo ese moreno Una parte comercial Chombo Mi cielo se quedó sin estrellas Si tú no estás ¿Qué tiempón ahora? Y la luna no se llena Porque te vas Esto se llama Panamá Pero sin estrellas Si tú no estás Mi corazón y la luna no se llena Porque te vas Cada vez que miro al cielo Me veo como un movimiento sabroso Te dirá lo mucho que te Vivo todo el chombo Ronnie Clark Estos son los cuentos de la plena Tu papá en bikini Quieren guerra Quieren war Quieren war Quieren saber lo que es war Que sigue bailando Voy a enloquecer Con un movimiento sabroso ¡Eh! 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 ¡A carajo! ¡Para diablo! ¡Poquete! ¡Poquete! Y si la ves Cuéntale No voy a decir lo que decían En los eventos ¡Falla! ¡Falla! ¡Oh no! ¡Mi respeto a Jimmy Bad White! A todos los artistas No importa No importa Lo que se haya sucedido En el camino Cosas muy buenas Cosas malas No importa Aquí estamos representando Vámonos a la parte del gueto ¡La parte del gueto! ¡Pues Josh! ¡Para las chicas! ¡Eh! ¡Papé! ¡Pi! ¡Po! ¡Po! ¡Te lo dijo el chombo! ¡Eh! ¡Pues hey! Ahora toda la mujer Que de verdad Un hombre quisiera sentir Empiecen a gritar Pero que se ha hecho Esos ranas Todas las quieres oír I don't know CJ ¡Pues Josh! ¡Para las chicas a su lado Ella quiere tener Mira un hombre Que la haga sentir mujer Se habla con esa morena Mira de cual Plena tras plena ¡Palo loco! ¡Dale mucho amor! Todas las chicas a su lado Ellas quieren tener Mira un hombre Que la haga sentir ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh God! ¡Suénalo! ¡Como! Que se escuchan en la esquina Por ahí Que se escuchan en la esquina Al hablar Que se escuchan en la esquina El camino El manito Es rey de música Y no Mujercitas Todas las que conmigo Ya tienen una cita ¡Ja, ja, ja! La gente que renega La renea no viene tirando cita ¡Cuero calmo! ¡So! ¿Cómo dice? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a pensar? Cuando vean que yo llegue Y no me podrán parar ¡Una detrás de la otra, Marquito! ¡Suénalo! 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 ¡Yo parecí a Tarzan! ¡Mi pecho ozono! ¡Cuando me hace cuerda Con mi corazón Eilató ¡Yo parecí a Tarzan! ¡Silencio! 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 ¡Que llegó una de mis plenas! ¡Cero, cero, cero, nueve ¡Ja, ja, ja! ¡Dos más! ¡Que llegó! ¡Sí, y! ¡Adivinen quién llegó! ¡Forn! ¡Soy intrepido y rápido! ¡Como! ¡James Bond! ¡Cuando voy para la disco me como un! ¡One thun! ¡Levántame la mano! ¡Y nos haz huevón! ¡Adivinen! ¡Puló, bloco! ¡Puló, bloco! ¡My name is Bond! ¡Toby Bond! ¡Super Galleta! ¡Cero, nueve, dos más! ¡Y James Bond! ¡Espera! ¡Adivinen quién llegó! ¡Bonne! ¡Strepido y rápido! ¡James Bond! ¡Cuando voy para la disco me como un! ¡Walt thun! ¡Levántame la mano y nos haz huevón! ¡Adivinen! ¡Hombre, que batuna es plenota! ¡Soy intrepido y rápido! ¡James Bond! ¡Cuando voy para la disco! ¡Oye la gallena! ¡Ella me vio cogiéndote! ¡Ella estaba cogiéndote! ¡Ella me vio cogiéndote! ¡Ella me vio cogiéndote! ¡Sacretón! ¡Póngale! ¡Tú sabes quién más! ¡Ajá! ¡El mismo man! ¡Ajá! ¡Mista Fuzz! ¡Ajá! ¡Con el chombo! ¡Era una chica hermosa! ¡Sobre todo flintosa! La canción que viene, gente. ¡Cuando yo la piro! ¡Agarren su celular y háganle un video! ¡Captura la pantalla! ¡O en la televisión! ¿Usted está viendo el televisor? ¡Grabe lo que viene! ¡Le voy a dar ocho segundos! ¡A la chica yo le doy! ¡Por el suyo! ¡En mi cama yo la meto! ¡Grabando! ¡Yo la agarro y la someto! ¡Por el suyo! ¡Brrrr! ¡Esta plena tiene que quedar para la historia, para toda la vida! ¡Graba esta vaina! ¡Letra! Se destapó la boya y preguntan quién es el cocinero ¿Quién hizo el ritmo? ¿Quién diablo son esos raperos? Los que vinieron, oyeron y aprendieron Ahora dicen que lo hicieron Venga al César lo que es de César Vamos a poner la carta sobre la mesa Con el respeto que tú te mereces Vida a buscar lo que me pertenece Y a qué hora te lo interese ¿Cuál es el lío? No lo tomes como un desafío Es que lo tuyo es tuyo Pero lo mío es mío A cualquiera se le muere un tiro Y es que cuando suena río Fiera atrás en el camino Como en la luna Fuimos los primeros de implantar bandera Sácate garras, te pusiste como quieras Contraatacando estamos en la nueva era Si no fuera por los panas nunca te comiera ¡Aguanta que llevo! ¡Que llevo tu papá! ¡Puló bloco! ¡Puló! Te lo dijo el chombo ¡Puló bloco! Se soltaron los perros Representando la tierra donde está el canal Se destapó la olla y preguntan quién es el cocinero ¿Quién hizo el ritmo? ¿Quién diablo son esos raperos? Los que vinieron, oyeron y aprendieron Ahora dice que lo hicieron César lo que es de César Vamos a poner las cartas sobre la mesa Con el respeto que tú te mereces Vine a buscar lo que nos pertenece Y a Cobra te lo interese ¿Cuál es el lío? No lo tomes como un desafío Es que lo tuyo es tuyo Pero lo mío o es mío A cualquiera se lo mueve ¡Se le muere un tío! Y es que cuando suena ¡Vamos! Vamos a seguirla Vamos a seguirla Lo sospeché de un principio ¿Cómo dice? ¡Larga! ¡Suénalo! Hace tiempo me di cuenta Que no querías nadar conmigo Por eso ¡Márcala, márcala! Quedarme solo ¡Rolotun! Me engañaste Me mentiste Y me quemaste Como un chiquillo Por eso Ahora todo el mundo Levanta una manito Así, ve Así, ve ¿Qué era? ¿Qué era? Vete, vete Ya recoge tu aina Y vete ya Que lo que no sirve Se vota Así que vete Vete ya Viene otra de mis canciones favoritas Ya recoge tu aina ¡Vete, vete, 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 vete! No, no me voy a negar Si me evitas esto no se para ¡Esto es un tributo al chombo Ronny Clark! No, no me voy a negar ¡En los cuentos de la plena! ¡Toma! ¡Fuck that! Esos manes no pueden parar mi show ¡Fuck that! No tienen estilo ni el video ¡Viene el himno! ¡Viene el himno! ¡El himno! ¡Papé! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué chévere! ¡Ja, ja, ja! ¡U, ja, ja, ja! ¡U, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Este es el himno de los profetas! ¡Este es el himno! ¡Cuénten con todo lo que quieran! ¡Só, amigos! ¡Me hablan de guerra! ¡Pero sé que no aguanta! ¡Cuscan problemas! ¡Pero sé que no aguanta! ¡Me hablan de chill! ¡Y sé que no aguanta! Mierco Mierco, marquito ¿Cómo es ya, corito? Callego, sonito Ey, qué tiempo, loco ¡Se creen! Como el traqueteo Esta canción la voy a dejar correr un poquito Porque me gusta Ranta Especial Ensemble Rock Nicklar Es parte de los cuentos de la plena hermanito Para que sepa Horrible loco Tú no sabes eso Suena lo calvito La banda Allá la vertebra Agárralo Agárralo Lo siento fragancia Es que no tengo tiempo Don't fail me again Oye el sillón Oye el sillón Oye la que viene Esto tenia su jingle y todo Come Pacha botella Y carta ¿Si o no? ¿Y este? ¡Wa! Levanta la mano Levanta la mano Arriba Arriba la mano Arriba Levanta la mano Arriba la mano Arriba esa mano ¿Qué dice? ¡Bran, bran, bran! ¡B-B-H-T! ¡Seko! Vamos a tomar Todo con la mano arriba 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 Si quieres so Bien, bar Empieza a jugar Br-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-H-T! Vamos a tomar Miente Toco la mano arriba Sin el tributo Si quieres so Sin censura Ah, el CD. ¡Dale! ¿Cómo es? Es vivo. Es un imbécil. De aquí salió el pregón. De aquí es... Secretario, póngale secretario. Tú sabes, pita, loco, tú sabes. Nadie nos va a echar cuenta de eso, loco. ¡Dale! ¡Un beso! ¡Secretario! ¡Voy limpio! ¿Qué voy a hacer? ¡Voy limpio! ¡Ni pa' comer! ¡Voy limpio! ¡Un papa en bikini, oíste! De día que la vas a vivir hoy, no vamos ni por la mitad, ¿oíste? ¡No! ¡Mise, mise, mise, mise! 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 ¡Yo, Rockneee! ¡Blackie Show! Biggie. ¡Alo! ¡Alo, Kila! ¡Y! ¡Habla, halo! ¡En la Real va a tener que verificar acá! ¡Porque lo que hay es... ¡Oye, esta vaina! ¡Runch, Runch, Runch! ¡Si te metes con Junior Ranks! ¡No lo perdones, Marquito! ¡No lo perdones! ¡Sí, te, 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 te... ¡No, no, no, no! ¡Paaaa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertida está la noche, brother! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Este es para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a seguir acá, entonces, con tu compañero! Pues, pues, ahora todos esos días que les gustan hablar, hablar, me quieren sentar, pero yo me les voy a parar. Y ahora que corra, corra, porque sueño, te trae la lengua, se la... ¡Cántame el coro! ¡Argón! ¡Incítense, incítense, incítense, incítense! ¡Mira que vengo a eliminar! ¡Coya! ¡Adresos, DJ, que me quieren parar! ¡A mí! ¡Mira que vengo a eliminar! ¡Vivela, loco, vivela! Tapo, ayer hablaba... ¡Que nunca! ...con un de esos matones que también usan... ...rápidamente la OV... ...perdió cuenta y la memoria, pero su madre por el comodura. ...alguien hablaba con un capón, un de esos matones que también usan sacos. ¡Cuando Samara! ¡No te dije que le iba a tirar casi todo a chombo! ¡Yo te lo dije! ¡Que el maleante se calla! ¡Allá va esa vaina, loco! ¡Que el maleante se calla, que me va a rabiar! ¡Que el maleante se calla, que me va a fregonar! ¡Que el maleante se calla, que me va a fregonar! ¡Porquito! ¡Porquito! ¡No, no, 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 no! ¡No, que no, que no! ¡Acá! ¡No hay ahí, no acá! ¡Y acá tampoco! ¿Qué es lo que pasa? ¡No musto! ¡No, no, no musto! ¡No musto! ¡Ok! ¡Ok! ¡Empiecen a marcar mi celular full! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Cuando hablen de revolver! ¡Marca mi celular full! ¡Porque te puedo enseñar a hacer un matón! ¡Que tiempo, un loco! ¡Ve este salón, again! ¡Cuando hablen de revolver! ¡Marca mi celular full! ¡Porque te puedo enseñar a hacer un matón! ¡Vívela, tú nomás vívelo! ¡Vos! ¡Si tú eres malo! ¡Yo soy el palo! ¡Ey, etiqueta tu frenes! ¡Regulador! ¡Tú no te puedes perder esta tanda! ¡Que yo dulce! ¡Mándale esta tanda a tu frenes, loco! ¡Tu boca vas a pagar bien caro! ¡Oso, si tú eres malo! ¡Yo soy el palo, 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 palo! ¡Regulador de todo chico malo! ¡Asesino matón! ¡Ya hablan de armas sin alguna razón! ¡Atención, mis amigos! ¡Rápidamente vamos con la parte de suculenta de la noche! ¡No, no, no, mentira! ¡Ese era un momentito ya! ¡Oye lo que viene! ¡Pleno tras pleno, Marquito! ¡El Bosch! ¡Mi respeto! ¡Hoy te tocó a ti! ¡El especial es pa' ti! ¡Breda, oíste! ¡Hombres criticones, adopten su hectáreas! ¡La muchachita es que no se vayan! ¡Y esta vaina yo la voy a llevar a magnitud! ¡Para que sepan! ¡Para que sepan! ¡Ese renegado cara viene a cantar! ¡Para los que pensaron yo seré su final! ¡Alce la mano en el aire! ¡Cuando yo venga y cante, digan reggae! ¡Ese rey a tras pleno! ¡El especial del Bosch! ¡Avencín! ¡Todo digo que! ¡Aaah! ¡Mi chica especial! ¡Porque cuando yo te toco no quito terminar! ¡Oye, eso es ideal! ¡Eres mi chica especial! ¡Fuién mi sona con fráritas mismo! ¡Norte de amor, baby! ¡Eres mi chica especial! ¡Porque cuando yo te toco! ¡Magnitud, Marquito! ¡Magnitud! ¡Mi chica especial! ¡Porque cuando yo te miro quiero llenar! ¡Ya! ¡Ay! ¡Te quiero mucho, baby! ¡Ay! ¡Te amo tanto, baby! ¡Ay! ¡Mezclas que no hay que animar! ¿Cuánto llevo de tanda, mano? ¿Cuántos minutos yo llevo de tanda? ¡Ya está capo, mapeoso, matón! ¡Matar y mataré su... ¡Cuarenta minutos! ¡Tiene corazón! ¡Lara Mercy! ¡Dime pa' ver! ¡Todavía falta una hora más! ¡Para que tenga un norte! ¡Chamba, papo! ¡Pero, pollo, pose, pegue, pelopo! ¡Para, rapa, divía! ¡Pado, cora, pa' que pepe, pude, pude, pada, pa' ¡Pero, pollo, pose, pegue, pelopo! ¡Para, rapa, divía! ¡Pado, cora, pa' que pepe, pude! ¡Dos cableonas! ¡Ajá! ¡Ni cable more! ¡Agárrate! ¡Agárrense el desto! ¡Este! ¡Para que llore bien! ¡Ahora son caminables! ¡Cántame el coro bien duro! ¡Dichón! ¡Qué dice mi hermanito Andy! ¡Ates! ¡Banéis! ¡Secretario, póngale! ¡Se quitaron la suya! ¿Por qué será? ¡Se quitaron la suya! ¡Aquí tomar! ¡Tú ve que es! ¡Voy a besar a mi suegra! ¡La manito así, ve! ¡Así, ve! ¡Mi hermanito el fufito! ¡Bocas! ¡Siqui, siqui, 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 sáu! ¡Siqui, siqui, siqui, sáu! ¡Siqui, siqui, sáu! ¡Sos mi gozo, dem! ¡Sos mi gozo! ¡Siqui, siqui, siqui, sáu! ¡Quiero que me cante el coro bien duro, mientes! ¡La manja, rapa! ¿Cómo es que dice? ¿Cómo se le dice a un hombre que habla mal de otro hombre? ¡Perro! ¡Mariflor! ¡Mándale esta tanda a tu frenes! ¡Oye! ¡Bombo! 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 ¡Saca de locura! ¡Mes enemigos quieren cortarme, eliminarme, castigarme, pero ellos saben que tengo la llave, la clave, ¡me la vamos a sacar! ¡Y como tengo la llave, la clave, ya no pueden eliminarme, man cortarme ni castigarme, ¡me la vamos a sacar! ¡Los cuentos de la plena! ¡El chombo! ¡Special! ¡Live! ¡Pirra! Señores, en su teclado hay unos tambores, unos redoblantes, unas cornetas. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Este es el especial, el chombo, el Rock Nick Clay! ¡Velocidad de guerra, marquito de guerra! Arriba la mano 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 rallies Re La Mano Arriba la mano Ze metabolism It's out L Phillips Era Calvo Checking it Now L деньги Mica Last moment Paca Tengo quel Jenny ¿Qué fue lo que le pasó? Tiempo de guerra Loco Laca le digo Laca Tengo soy eso Loco Pero no tienes poques de la guerra de mis horas duro... Lockito! Llénalooo! Tyino papau paau! ��고y Chomboooooooa! Chombo! Marquito No me loco Con este En el PH No vale ni Mentira Los tiempos hermanos arriba Los tiempos hermanos en el aire Iba a poner la parte comercial Pero adivina No hay tiempo Eso grandote A mi me encanta tu luz A mi me encanta toda tu ¿A cuánto le gusta la plena de Tony Bull? Oye esta vaina Llegó tu hora Dejo conmán Venga ¿Cómo están todos ustedes? Yo acá sudando Que ni te cuento brother O sea Un sudé a dedero que hay aquí Tremilla Vamos entonces acá ¿Ok? Vamos fuertemente Canta la cinta cuerda Falta mucho a plena Mucha Llora por mujer o que le llegó la compra Me dicen que un maleante No debe llorar Por una mujer Que la ha pagado mal Pero el maleante No pudo Contener su llanto Y cerrando los ojos Marquitos Calvo Suenalo Ey ey Que sopa con el chombo Lo loco Quiero que nos canten bien duro Este live está para la historia ¿Tú sabes eso? Ya nunca lo grabaste hermanito Chuzo loco No la pudimos grabar Mano arriba Todo el mundo Mano arriba Arriba La mano Arriba La mano Empuva Arriba La mano Arriba La mano Arriba Empuva Arriba La mano Arriba Atención Arriba la mano Arriba la mano Rriba la mano Arriba la mano Rriba la mano Rriba la mano Rriba la mano Rriba la mano Santa salta 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 paso Abuelao Escuchame en el ritmo Montao Abuelao No hagas tu paso Suelta el carvo Plein además Tres plenas Deja 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 Hay un nuevo baile que se llama El Piquete ¿Cómo lo hace? Hay un nuevo baile que se llama El Piquete ¿Cómo lo hace? Hay un nuevo baile que se llama El Piquete ¿Cómo lo hace? ¡Segre! ¡No lo perdones, Marquitos! ¡No lo perdones! 5, 4, 3 Uso principal, ¿qué hiciste con esta plena principal? ¿Qué hiciste con esta plena principal? ¡Pabrón! ¡Se está acabando el mundo! ¡Se está acabando el mundo! ¡Pabrón! ¡Se está acabando el mundo! ¡Uno, dos, tres! ¡Lanzo con la pistán para bailar! ¡Soba! 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 ¡Soba y soba! ¡Echo para adelante, echo para atrás! ¡Y me lo muevo a pegar ella! ¡Soba que soba y soba! Yo no voy a mezclar todavía Yo quiero que todo el mundo llene el teclado de bombas, granadas, de candelas ¡Fuego! ¡Cerrado! Hasta que yo no vea eso lleno de candelas, yo no voy a poner la que viene Tenis se lo imaginan ¡Puya! ¡Candela! ¡Quiero ver candelas! ¡Fuego! ¡No sabe puya! ¡Pela ya que no se agacha, no se vira, no se abre y nace na' ¡No sabe puya! ¡Y si no se de patilla, no lo tiembla y no lo tiembla! ¡No estoy viendo fuego, ni dinamita, ni candela! ¡Fuego! ¡No le doy mi money! ¡Falta mucho! ¡Secret! ¡Secret! 2 5, 6, 7 1, 2 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Tributo el chumbo! Tu papá en bikini ¿Cuánto? Cuando era peladito Yo tenía mi nueve Y ahora que soy grande, tengo mi 357 Y el que se me está contienta, yo lo vengo a dar Y lo que hicieron para... ¡Llénalo! ¡Four 6! ¡Vaya! ¡Oy! ¿Pero qué cosa? ¿Están preguntando quién fue que llegó? ¿Y el precio de la chica subió una vez más al original? ¡Just check it out! ¡Hola! 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 Y les voy a decir una vaina de las producciones. No he puesto todas las canciones. Si no, terminamos mañana en el Wake Up. ¡Hola! 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 José Bustado ¡Hola! En serio En serio Este es un bonus Este es un bonus Somos los plenituds Y nos gusta el petróleo Somos los plenituds Y nos gusta el petróleo Yo soy Rolito Y también Marquito Mi chica es hermosa A pesar que yo soy fea Decían es peyora No les crea Llegaba a mi casa Se comía treguineo Y de repente Ay, ay, ay Esto es de... Esto tiene nada que ver Parte de cachaco Con todo mi corazón ¡Suénalo, loco! El amor es tan... ¡Velocidad de guerra! No tiene nada que ver Y cuando yo te vi Llegó a mí El amor es tan bello Oh, baby Y cuando yo te... ¡Esto es especial al Chopper, Rodney Clark! No sé Le digo todas las diales Que en la pista quieren menear su hombre Le digo hagan una bulla Pa' que piensen les ordenes ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Le digo todas las diales Que en la pista quieren menear su hombre Digo hagan una bulla Pa' que piensen les ordenes Hans, fin o me dao Por eso triste están Todos los días que vengo a corretear Porque la lírica que canto... ¡Suelta, Calvo! ¡Suelta! ¡One, two, three! ¡Suelta! ¡Oh! ¿Y ahora quién? ¡Spanish Oil 1! Yo Carlito El de la cruce ¡Pilón, plón! Cuando viene Lito Lito Siempre viene en comando ¡Aquí yo mando! Gracias a Dios Y yo voy yo porque me dio el mando ¡Ey! Máximo respeto Mira en Rocafé Creo que era Léa El que le tocaba en ese tiempo ¡Aquí yo mando! Este cabrón Nada más decía Dí que Yo porque me dio el mando ¡Chati, chati! ¡No! Y todo el mundo decía ¡Pala vez! ¡Mamá, saca el caliente! ¡Horrible! 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 Quiero saber ¿Dónde están los críticos? ¡Muy a complacerme con la canción que viene! ¡Voy a complacerme a mí mismo! ¡Voy a complacerme a mí mismo! ¡Oye! ¡Live! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papé, pimpo! ¡Pu-lo! 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 ¡Bru-lo! Killa Ranks Me love you hermanito Tiempo que no te veo máximo Respect Killa Ranking Todas las mujeres Lo que usan, lo que tienen Para conseguir lo que quieren Mientras Killa Ranking vive Les cantaré constantemente Ellos no pueden Pararme a mí Hasta que pare de cantar Cuando dejen de vivir No pueden Pararme a mí Mira a Miguel de Salta Llego para que todas las chicas Me van en el Es mucha plena brother Mucha Ya llego One, two, three Original requeran una vez más Para todas esas guiadas Que les gusta el consentimiento De los white Yo quiero que escuchen este style One, two, three Yo no quiero que me lastime el corazón Yo no quiero que hagan 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 Yo andaba con Tamara, Susana y Vanessa Y por donde haces esa Si es una canción que todos La van a cantar Vamos a cantar la que viene Saca el traje rojo Pula, 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 pula Hey, hey, hey Escalita en combinación Junta con mi la imaginación Hey, te voy a tirar rantan de plena Vamos por la mitad ya Saca el traje rojo Baby, póntelo Ponte tus cajones Y ese perfume Que huele en ti también Ponte el colorete Baby, póntelo Y baja tu cabello Porque cuando tú te miras Escucha lo que vas a dar Well Patan Original Patan Patan Ruthway Patan Horrible Tu amigo, tu amante es un patan Es un patan Si un patan Si él te maltrata Te alza la mano Hey, brother Que viva mi país, loco Panamá Parece una plata Realidad es lo que le vengo a cantar Pa' que se tengo que te ruego por dentro Pues Así se escuchen muchachas Hasta la mano es que se siente lamento So Ya van, ya van, ya van, ya van 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 Ya van, ya van, ya van, ya van Nacional Ellos se están fiando Desde el día que salimos Siempre lo van a mirando Ya van, ya van, ya van Se la pasan Criticando Pues Chaneira Quiero que sepas que olvida el tango Te olvida Y mientras la piba te amaré por toda la vida Si o no Claro que yo le pregunto ¿Cuánto aguantan una hora más de tanda? Te cantaré Una hora más de plenas del chombo Mami por siempre, mami Yo te amaré La mano arriba La mano arriba Quiero verla Quiero ver Como nunca te han besado Yo te mamaré Como nunca te han mis manos Estaré con todos como nunca lo han estado Ey, ey, ey ¿Qué tamaño vayas tú eres? Medium, small o extra-lapse Oye lo que los coquines deben de cantar Cuando canto las mujeres me aclaman Sabe que tobiki siempre las pone en fama Cuando bailamos pegos ellas se enloquecen Dicen que mis pantalones sienten algo que crece Cuando canto las mujeres me aclaman Sabe que tobiki siempre las pone en fama Cuando bailamos pegos ellas se enloquecen Sakura pipi Ella me dijo que me quería y que nunca me dejaría Spanish oil Mucha plena Como dice el carillo Que tú no vales la pena Que no te ves tú ni buena morir Yo soy tu papa en bikini, loco Bad boy, bigaman con diferente estilo See ya Bad boy Ey Come again Ragamuffin See ya A mi se papa en bikaman Tengo nano es Ves, ves como muevo la cabeza y los pies Y es bigaman Si me llaman Iluso Y por lo que tú me ves Están bien ¿Qué? 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 La plena no se detiene, loco Sí La primera vez que con ella yo hice el amor Que no loca Ey, la gente de todos los países latinos Mi respeto Loca escuchando Plena de Panamá Esto es un especial al chombo Es parte de los cuentos de la plena Tu papa en bikini Esa mujer Mira, la tengo loca Yo la tengo mamás, mamás, mamás Tú eres la tierra y yo soy el sol Cuando tú tienes frío yo te doy el calor Los dos juntitos en un cuarto Haciendo el amor Oye Ragamuffin Pelaito otra vez Rastafari De Alante Plenitus Original Respect Sin imitación Sin Con palamino matemangro Cuando yo te veo mami migami El corazón ¿Cuál es amor? ¡Segre! ¡Segre! ¡Ya! 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 Raka-taka-raka-raka-raka-raka-raka-raka-raka-raka Dando bien el hito 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 Siempre bien Plena otra plena No llando bien el hito ¡Galbo! 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 Siempre que disparo me cañón Los regadores así loco ¡Sushi! No me dirán Yo voy, voy ¡Boo! Hey, ¿usted piensa que es relajo? Pásame esa agüita, hermano. Brother. Hey, hay mucho, falta mucho. Hey, hay mucho, falta mucho. Hey, hay mucho, falta mucho. Llegaron los dos, ey. Dispararnos sin miedo. Hey, todo el mundo. Plena tras plena. Eso son los cuentos de la plena, ¿viste? Somos los tigiri damlón, tigiri damlón, tigiri damlón. Somos los tigiri damlón, tigiri damlón, tigiri damlón. Hey, aguas, 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 aguas. Hey. Mira quién viene ahí. La cupaca. De acuerdo a esta vaina. Batman. BATMAN! BATMAN!!! FALTA MUCHO!!! BATMAN! 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 ¡BATMAN! BATMAN! 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 ¡BATMAN! Oye, este es el guay da pache en el que has regresado junto con el grupo dos sensacionales! Tú sabes cómo, ábre tu mente, ¡eh! Sonat foti! Sonat foti, ey! Cuando yo canto todos gritan Cuando yo bailo todos gritan Me salto y reboto todos gritan Dímelo a esta vez Dicen ya le buscan una pepa que no amargan Una pepa que le diga la dulzura Botan la pepa cuando comen ¡Paparrurra! En la protesta ¡Ay Dios mío! Déjalo ya le buscan ¡Ay Dios mío! No amargan Una pepa que le diga la dulzura ¡Ay Dios mío! Una pepa cuando comen la dulzura ¡Dios mío! Yo no vine a mandar Quiero que sepan que no ¡Papé, pipo! ¡Pull up, Sebastián! Eh, ¿no te gustó? La, 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 la ¿Qué pasa esto? Quieren un besito de bonita Ya llévenlo mal No se metan al pantano Porque allá adentro hay un humano Con un revólver en la mano Escucha lo que te va a decir Pedro Paz, guay Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó ¡De guerra pasó! Escucha lo que te digo yo ¡Ey! Carpíntelo, carpíntelo Hola, ¿cómo estás? ¡Tributo el chombo, Rodney Clark! Y soy a ti que al gan y yo lo tengo ¡Tú sabes! Y mira porque lo voy a enterrar No, pero si no Camino lejos de ellos Dicen ser amigos Pero a ninguno yo les creo Mira cómo vivo yo no vivo ¡Uno detrás del otro! ¡Nun problema! ¡Ey! ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¡Cansado de jeterá! ¡Hombre, Marquita! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ey, de que el dique te empiece a llamar! ¡Yo ya no quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¡Cansado de jeterá! ¡Ey! Con el permiso y el respeto que ustedes se merecen ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ey, de que el dique te empiece a llamar! ¡Ey, de que el dique te empiece a llamar! Te lo dijo el chombo ¡Te lo dijo! El chombo cantó El chombo cantó El chombo cantó Con el chombo cantó ¡SEGRETARIO! ¡Póngale! Ya no viene Lito Ya no viene Lito Ya no viene Lito Siempre viene en coma Ya no viene Lito Ya no viene Lito Ya no viene Lito Sacude el fifi Tú estás siempre en mi mente Con sentirme 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 La resistencia nacional. Secretario, bongaale. Reportan esta vaina. Comportan esta vaina. Con un nuevo bottle. ¡Oyalo! Hoy, 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 hoy... ¡Oyalo! Afu Wantan llegó con el Jambo Cantón. Vete a mi ritmo y say blele a la mierda. Afu Wantan ja ja ¿Se atro sillan haciendo reunion? Con el Jambo Cantón. Preten, preten preten atencion. Pretten, preten atencion. Afu Wantan llegó. ¿Cuánto se acuerdan DE ESTA BAINA?? PROFO CANAN LREGA LA LOCURA Uafいました Yo quiero un amor sincero y real Que no sea ropa, lujo Y todo lo material Yo quiero un amor sincero Y real mujer Mi copia y ceciller Opo str 98 Yo quiero un amor sincero y real Que no sea ropa, lujo Y todo lo material Y vamos tirando uno atrás de la otra Ustedes lo saben Aquí nadie está hueveando Cuentos de la cripta 1 Spanish Oil 3 ¡Pull up, loco! ¡Pull up, loco! ¡Pull up, loco! Esta vez estamos haciendo la en vivo aquí en Wow 97 y medio Tú sabes cómo Tú sabes cómo Y le voy a decir una vaina El cierre de esta tanda va a ser monumental Te lo estoy diciendo No te salga de ahí Es más Escucha esto Bienvenidos al mundo de la cripta Mientras vayas avanzando en este mundo Irás escuchando una serie de cuentos Cuentos Cada uno Más espeluznante Más espeluznante que el anterior Te advertimos que en estos cuentos No podrás diferenciar entre la fantasía y la realidad Porque en la cripta Son lo mismo Y ahora El Chombo presenta Los Cuentos De la cripta Parte 2 Tics Meleano Parte 2 Tics Meleano Parte 2 ¡Estoopf Siempre! Los Hay Talenos Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Yo quería empezar con esa pues Siento Lentamente Moriendo ¡To Volume! Estaban celebrando Y diciendo que esto no se acaba nunca Porque lo estaban diciendo ¡Carquita! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! Llego de Itamán y su mezcal van a escuchar Pum Pum ¡What the fuck up, loco! No sé qué hacer, no sé qué más hacer ¡Quítate, muévete! ¡Quítate, muévete, quítate! Llego de Itamán con su pintora y van a escuchar Pum Pum ¡Esta play la que viene me gusta! It's the king Boom, boom Pull up, loco, pull up, loco ¿Qué te dice a ti que esa planeta está cruel? Te lo dijo el chombo Vaya Vaya No, 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 no It's the king It's the king ¡Fuck up! Boom, 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 boom Boom, boom, boom Boom, 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 boom Yeah, yeah, yeah Soy Quilamangaro Yeah, yeah, yeah Soy Quilamangaro Grabate eso en tu mente Quilamangaro Yo soy tu papa en bikini ¿Sabes? Tú sabes Ya todo está muerto Instrumental Yeah, yeah, yeah Etiqueten a Baby Rasta Y a Gringo Etiquetenlo Etiqueten a Baby Rasta y a Gringo Que lo llenen y yo no sé de qué Quiere que le llenen el cubo de leche Quiere que le llenen el cubo de leche ¿El qué? El cubo de leche Etiquetenlos El cubo de leche Blam, blam, blam yo le doy Al que se meta con chopa o muerte le doy Blam, blam, blam yo le doy Al que se meta con chopa o muerte le doy Blam, blam, blam yo le doy Al que se meta con chopa o muerte le doy ¡Bravo! ¡Cántala bien duro! ¡Cántala! Y es que soy Ney Tú lo estás viviendo ¡Foco! ¡Marquito! ¡Marquito! ¡Viene el coro de la vaina, Tilo! ¡Viene el coro de la vaina, Tilo! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Risa! ¡Rece! ¡Viva la vaina, Tilo! ¡Señora! ¡Señora! ¡Viva! ¡Señora! ¡Señora! ¡Viva! ¡Concilla! La voy a repetir pa' que la cante de nuevo Pa' que la cante de nuevo, dice Y una mezcla, una mezcla preparada, espérate Cuando yo la veo, yo empiezo a cantar Pero cuando no la veo, mi corazón tiene que estallar Chililibombo, 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 chililibombo ¡Vale acá! ¡Ello se manda, loco! ¡Ello se manda! ¡Ello se manda, loco! ¡Ello se manda, loco! ¡Partidos! ¡Ey chombo! ¡Oye lo que está tomando posición! ¡Ey chombo! ¡Oye lo que está tomando posición! ¡Rive, pus! ¡Ey chombo, drive, pus! ¡No se puede hacer más na' ¡Mulea! ¡No se puede hacer más na' ¡Mulea! ¡SEGRETARIO! ¡Póngaleeeeeee! Esto es plena tras plena, ¿cuánto tiempo llevamos, Tiglolio? Una hora veinte minutos, nada más. ¿Qué pasa? Y toma, te va a formar la demencia, agárrate, con el palito, hay chambao, hay chambao, agárrate. Por favor los amigos, para eso. Quiere el chorizo, la chica quiere el chorizo, quiere el chorizo, la chica quiere el chorizo. ¿Cómo te gusta mami? Una le gusta costao, la otra apanao, una es guisaro y la otra asao, una sentada y la otra es parao, una costada y la otra. ¿Cómo es que dice? Pero quiere el chorizo, la chica quiere el chorizo, hay chambao, quiere el chorizo. ¡Oye esta vaina junior ranking! Chombo, se aprovechaba el enemigo. Un location. Allí하게, si te voy a tror. El chorizo, igual chambao, tu huequed, chanfle. Estos son los cuentos de la plena Y a todos los que me han preguntado Y que Marquito Esa vaina y que los cuentos de la plena Tú lo hiciste copiándote del chombo La palabra no es copiándome La palabra es agarrando algo bueno Algo que se hizo con éxito Agarralo y darle la vuelta Y hacer algo Agregado a esos cuentos de la cripta Se llama los cuentos de la plena En donde yo te hablo de música Mezclando No hablando Entrevistando ni nada de esa vaina ¡Los cuentos de la plena! ¡Los cuentos de la plena! ¡Pum! 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 Soy aquel truando ¡Soy aquel truando! Soya aquel ¿Cuánto aguantan? Dos horas más, dime Señores En tu teclado hay unos paraguas Lléname ese teclado de paraguas en este momento, por favor Porque te va a seguir lloviendo plena Lléname eso de paraguitas ahí ¡Secret! ¡Suéna de los cueros! ¡Falta mucho! ¡Sé que tú, Marcito! Ponga las manos en el aire, machia Ponga las manos en el aire, machia ¡Dulces besos, caramelo! ¡Dulces besos y tu pelo dulces besos! ¡Viene una plena que me gusta, Rantan! ¡Oye, Pac! ¡Esta canción me gusta, Rantan! ¡Papa Crack! ¡Se rotó bien! Escúchenle el flow a mi compa, Papa Crack, loco ¡Manda! Corra, zapato y la cola de un gato Peladitos, barricones y piedreros, cabezones Camisas, compa Un perro, casapato, tremitas y matas ¡Rantananan! ¡Cuatro cañón! ¡Hombre, qué vao! ¡Una UCI pa' lo de San Joaquín Una caja fría pa' la people de Juandría Violent Content, Round 1 ¡Cuántas borracheras se metieron en estos tiempos! ¡Y este es el disco de Grubea! ¡Y este es el disco de Grubea! ¡Mira la Cholí! ¡Mira Chombo! Le gusta a mi montuno y le gusta a mi cutara Pero lo que más le gusta a esa chica es mi tremenda Chacara Le gusta a mi montuno y le gusta a mi cutara Pero lo que más le gusta a esa chica es mi tremenda ¡Cáltame el corazón, coño! Si quiere la negra, pues la caja Chacara de boya Si quiere, con roja Chacara de boya ¡Bum! Vengo slow, vengo lento Vengo slow, vengo lento Vengo slow, vengo lento ¡Marquito se pone! ¡Lento! ¡Háblame, háblame! ¡Esto es un tributo al Chombo! Otra cosa Plena tras plena, loco ¿Qué me pasa? Oiga, mi chicharra Y no es paralizadora La gente dice que te es bufe La verdad no me importa, no te Oiga, mi chicharra Quieres un besito de bolita La gente dice que te es bufe ¡Marquito! ¡Ah! ¡Soy cojolo! ¡Ah! ¡No tengo coro! ¡Debo ratas de lírica, pero también qué! ¡Ah! ¡No tengo coro! ¡Ah! ¡No tengo coro! ¡Debo ratas de lírica, pero no tengo pelo! ¡Mate! ¡La tuya! ¡Tu madre! ¡La tuya! ¡Tu madre! ¡La tuya! ¡La tuya! ¡Tu madre! Plena tras plena Plena te dije que te ibas a tirar rantan de plena, loco ¡Ah! ¡Te lo dijo el chombo! ¡Con la mafia! ¡Un elemento! ¡Este calla! ¿Cómo dice? ¡Con solo dedos y! ¡Quieren tapar el sol! ¡Algo rompió en el control! ¡Mising well! ¡Quieren tapar el sol! ¡Con solo dedos y! ¡Quieren tapar el sol! ¡Algo rompió en el control! ¡Pula, pula, 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 pula! ¡Ellos lo tengan la gloria chompa pa! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa chica la quiero pa! ¡Esa mujer es que se paran así pa'lante! ¡Ese coro es pa' ti, ve! ¡Un millón! ¡Ahí! ¡Ahí mira hasta que arrebata! ¡Un millón! ¡Tiene esa mujer! ¡Ella tiene su reto! ¡Para llamar la plata! ¡Un millón! ¡Tiene esa mujer! ¡Cuánto! ¡Ciento diez acelerado! ¡Un millón! ¡Tiene esa mujer! ¡Y toma! ¡Oye lo que viene! ¡Porque esta mujer! ¡Sale la hiciera! ¡Y si eres un millón! ¡Oye lo que viene! ¡Suena lo calvo! ¡Máximo respeto, DJ Pablito, el de nuevo! ¡Son colaboraciones! ¡Ayer en el mar! ¡Donde pulpo tiene oculto su... ¡El chombo Rodney Clark! ¡Me deja entrar! ¡Sin preguntar! ¡Porque tengo la llave de... ¡Oye lo que viene! ¡Blan, blan! ¡Su lava está plena, loco! ¡El super Rubén, el Papa Crown! ¡Máximo respeto a mi hermanito Rubén, el Cerro Viento! ¡Respect, Respect, Respect! ¡Blan, blan! ¡Este es un gol! ¡Este es el sonido de mi mapa! ¡Fatacón! ¡Sagre! ¡Este es un gol! ¡Sagre! 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 ¡En, enet! ¡En, enet! ¡En, enet! ¡En, enet! ¡En, enet! ¡Desorte! ¡Saguerran del Planel Ganja! ¡DJ! ¡DJ! ¡Oh! ¡Ay, guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Ay, vamos a la guerra! ¡DJ! ¡Yo, coño! ¡No puede con los quilar! ¡Pa! ¡P! ¡Pipo! ¡Yo, coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, tijero! ¡Tijero! ¡Yo, coño! ¡No puede con los quilar! ¡Yo, coño! ¡No puede con los quilar! ¡Ellos sueñan con tú! ¡Para los quilar! ¡Los quilar! ¡Los quilar! No seas egoísta, todavía tienes tiempo de mandarle eso a tu frenes a esta tanda, mandale esta tanda a tu frenes, secretario póngale, póngale. Te lo recuerdo, mi gente el cierre va a ser monumental, usted no se lo imagina. La lengua de billetera, rap, let's go. Oh na 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 na, hay to rap, quieren llamar, en combinación están, wey, wey. Las fiales quieren que los hombres la muevan ya con poder, wey. Las fiales quieren que los hombres la sepan ya con placer, wey. Las fiales quieren que los hombres la muevan ya con poder, wey. ¡Marquito! ¡Suénalo! ¿Dónde está mi maleta? ¡Te la voy a tirar casi todas! Instrumental, se le da. Música 357 hablando, en junio o en diciembre, tiempo, la buena siempre, huérealo. Bring my bell, pregúntale a él. Vender en inglés es sell, well. ¿Cómo van a hablar ni qué quiere? ¡Marquito! ¡Suena! Breakdown. Ya les... a mover el bam bam. Vicky ron y paniquil maniao with a new song. Blam, blam, blam y bam, bam, bam. Breakdown. ¡No quiero más, Fran! ¡Clar que suene! Bum, 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 bum. ¡A un yuguri! No, tranquila conmigo, esto solo. Ya le cuento, si yo empuada la pago. Bueno, quieres que hay gente de España, a alguien que hay cinco. A que en, a que en, a que no. A que en. Si vas a trantar conmigo, tranza serio, a mí háblame claro, y deja el misterio. Y si tú crees que me vas a intimidar... Plena tras plena, eso es lo que yo estoy haciendo. Más nada, tú no entiendes qué pasa. ¿Qué estás poniendo flaco? ¿A ti te estás poniendo flaco? Flaco, flaco, flaco. Yo te dije que la ibas a vivir. Yo te lo dije. Desde un principio, nos contábamos... ¡Mr. Junior! ¿Qué plena faltan? Díganme ustedes, ¿qué plena faltan? Díganme. ¿Qué plena faltan? ¡Escúchame! ¡Focó! ¡Dilo! ¡Estoy tirando muchas canciones! Chombo, este especial es para ti. De parte de los cuentos de la plena, ¿verdad? Comprende todo lo malo, tienes que pagarlo. ¿Qué pasaría si en la siente ponen un cañón? Si retrocedes tú la mentir. ¡Escúchame! ¡Calvito! ¡Divino! ¡Bienvenido! ¡Spanish Oil 5! ¡Comandante! ¡Escúchenle el flow a Comandante! ¡Díganle que Marquito le está dando su show! ¡Oye Saina! ¡Oye Saina! ¡Fina, moroba! ¡Fina, moro tú! ¡Fina, moro! ¡Pimino, no, no! ¡Papé! ¡Pipo! ¿Qué pasa? ¿No tosta? Seguimos. ¡Bienvenido! ¡Qu anything! ¡Comandante! ¡En el danzan! ¡Qu-a! ¡ apparente! ¡Qu-a! ¡Papá,پá! ¡Como el papá y el comandante no hay! ¡Qu-a! ¡Papá,pá! 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 ¡Lo que se forma en el danzal! ¡Oye Comandante! ¡Oyelo, óyelo! ¡Oh, probably! ¡Com包括 el papá y el comandante no hay! ¡Po-pá,pá,pá! ¡Blam, blan! ¡Uno, dos, tres! Comandante ha regresado otra vez! ¿¡Cómo lo ven? Fina manada 1, Fina manada 2, Fina manada 1, Fina manada 2, Fina manada 3 Aguen musica, blablabla, uno, dos, tres, brrrrrrrrraa Excuse me Here we go Mi mamá, eh? Miren en los ojos de rapeador Te metiste con la mafia y con el rap ¿Cómo es que dice mi hater? ¿Quieres aprender a contar? Mírale en los ojos a Toby King ¿Cómo es? One, two, three, los oles rebotan como un balón Sexo, you hear Sexo, you hear Bueno, pero no sé, no es Hey, Rokni Yo no estoy imaginando al Chombo Cuando es el metido, dije, hey Eso es lo que hay ahí Tú vas a poner todo eso A mí se 1, 2, 1, 2, 3, let's go ¿Cuántos carnavalianos con estas plenas? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos brincaron en los culetos con estas plenas? ¿Te imaginas el show de los cuentos de la plena En unos carnavales En una buena tarima Vamos trabajando en eso Eso es pa' ti Marquito, fuérelo Calvo Marquito, fuérelo Calvo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partida en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partida en la 4 de Julio Menciona los lugares de carnavales Mencioname tu lugar preferido de carnavales Yo si soy un pistolero cruel Mencioname la dirección y yo voy por él Él no es ningún matrón No coman de impresión Yo si soy un pistolero cruel Mencioname la dirección y yo voy por él ¿Quién? 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 ¿Quién flateó tu bici? ¡Este! ¿Quién flateó tu bici? ¡Este! Tengo que seguir tirando a balazo, mano, porque adivina Falta Ranta Había una canción que gracias a Dios no se pegó mucho Pero pasé buco páramos pa' mezclarla En esos tiempos Oye Esa vaina Muy bien Esa vaina Mi gente No seas egoísta Hay alguien, un amigo, una amiga Un grupo de Whatsapp Que tristemente se está perdiendo esta vaina por tu culpa Y todavía por tu egoísmo Los cuentos en la plena de DJ Marquito Le está haciendo tributo A uno A uno De los productores más significativos de Panamá Y tú no le has mandado este mix, esta tanda A ese grupo de amigos, eres un egoísta Mal pujada, mal pujado MÁNDASELO MÁNDASELO Es más Permiso Permiso MÁNDASELO PASA aquí Líder, adelante 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 Líder Sí, es afirmativo, repito Tengo contacto visual afirmativo con el objeto Más o menos 2000 pies, latitud norte Líder afirmativo, lo tenemos en el radar Se está moviendo a gran velocidad y está aumentando su perímetro constantemente Líder, mantenga curso, velocidad actual Más, estoy recibiendo una señal, repito Este objeto me está enviando una señal ¿Qué dice? No sé exactamente qué dice porque está en un dialecto muy antiguo, pero... Utiliza el decodificador, abordo Negativo El decodificador mal funciona, me está dando mensajes sin sentido ¿Qué está diciendo? De lo que puedo entender, alguien o algo, me está dando una bienvenida A un lugar llamado La Cripta Líder, abandona la visión inmediatamente Regrese a base, es una orden Estoy teniendo fallas en el sistema insulico Líder, abandona inmediatamente No, no puedo Si está, los controles no responden No sé, papá Dúdenme, por favor Líder ¿Ustedes quieren La Cripta Número 3? El Chombo presenta Los cuentos Los cuentos de la cripta Para parte 3 La mano es bien alto Y ahora todos saltando ¡Tributo el chombo! ¡Marquito! ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? El primo de Tite El primo de Tite ¡Guaya! ¿A qué te lo están buscando? Por los crimes que él no ha hecho Esta tanda ustedes nunca la van a olvidar, ¿viste? ¡Nunca! ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? ¡Ahhh! ¡Suénalo! Tite se murió Tite se murió Hay que enterrarlo Hay que enterrarlo Tite se murió Tite se murió ¡Canta el coro! ¡Pero sin falta de respeto! ¡Canten sin falta de respeto! ¿Cuándo enterran a Tite? ¡A ti te lo enterran hoy! ¡Respeten! ¡A ti te quita! ¡A ti te lo enterran hoy! ¡Ah! ¡Ay, lo original piscis! ¡Regresó! ¡Ay, lo original piscis! ¡Regresó! ¡A el original piscis! ¡Regresó! ¡Dombo! ¡Divino completo! ¡Para esa vaina! ¡Y! ¡Se va a formar desorden! ¡Se mueve galantre! ¡Culebra! ¡Aquí está tu papá en bikini! ¿Oíste? ¡Arriba la mano que dice! Escucha esta vaina Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano que dice A PAPE PIPO UNA ¡Segre! ¡Baila! ¡Foco, Barbero! ¡Energía! ¡Yo quiero ir más plena! ¡Yo quiero ir más plena! ¡Marquito! ¡Ya! ¡Quiero ver puros gatos! ¡Quiero ver puros gatos! ¡Puros gatos! ¡Puros gatos! ¡Puros gatos! ¡Puros gatos! ¡Horrible! El cierre de esta tanda va a ser monumental ¡Hago con mi iguana! ¡Hago como mosquitos! ¡Hago como pollitos! ¡Hago como ballenas! ¡Hago como vacas! ¡Mu! 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 Markito suende No me helped Uny Eco Tengo sueno Thanks Qué menos Yo vine aquí a tirarte en plena Señores pa tu casa Están haciendo bajin hacia Mujer en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo vainas Algunas no lo piensan y se queman en tu cara Están haciendo vainas Mujeres en este tiempo como los hombres se arrancan Están haciendo vainas Sección de Mix Comparte esta vaina, por Dios, comparte No seas egoísta, comparte ¿Cuántos se acuerdan de esto, brother? Una buena mojadera Un culé con esos violentos Borrachera, peleadera Borrachos tiran en una cuneta ¡Qué tiempón! ¡Tiene una de mis canciones favoritas! ¡No quiere nada! ¡No quiere Lexus! ¡No quiere me pide! ¡Ella es un Volvo! ¡No quiere nada! ¡Junior! ¡Junior! ¡No quiere me pide! ¡Ella es un Volvo! ¡Ella quiere un Volvo! ¡Ja, ja! ¡Pulo! ¡Pulo, loco! Te lo dijo el chombo ¡No quiere nada! ¡No quiere Lexus! ¡No quiere Lexus! ¡No quiere me pide! ¡Ella es un Volvo! ¡No quiere nada! ¡No quiere Lexus! ¡No quiere Lexus! ¡No quiere Lexus! ¡Ella es un Volvo! ¡Ella quiere un Volvo! ¡Algo excitante! ¡Ella quiere que! ¡Un Volvo! ¡Que dure bastante! ¡Que venga con un Volvo! ¡Férate el bueno! ¡Marquito! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Yo no sé Yo no sé quién le haga un especial al chombo Pero mano Yo te estoy haciendo un especial de aquí, ¿eh? De aquí Y a todo lo que le haga un especial va a ser de aquí Miren Los que consideran que Panamá es el mejor país del mundo Vamos a prender una velita Hay una velita así encendida Vamos a llenar eso de velita con la canción que viene, ¿ok? Con la canción que viene Pónganla ya Rantan de velitas Vamos a iluminar Toda esta vaina Panameño hasta la muerte Oye lo que viene No jodan con los panameños No jodan con los panameños No jodan con los panameños Lléname esa vaina de velitas ¡Lléname ese! Enemigos que no hay rabia empiezan a cantar Porque lo que se proponen no pueden acabar Enemigos que no hay rabia empiezan a cantar Porque lo que se proponen no pueden acabar este año Y cómo es Morirán, morirán, morirán Y van para abajo Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán Morirán, morirán, morirán Secretario, póngale La mafia 2 Cuántas plenas del chombo quiere Cuántas plenas del chombo quiere Verán, morirán Verán, morirán Verán, morirán Verán, morirán Corre un poquito de canción Yo, Jimmy Bad Boy Jimmy Bad Boy en la mafia Tendré que ser un asesino Para acabar con este amor Que aquí yo llevo conmigo Tendré que ser un batón Ey, Jimmy Chups Triste corazón Y si no hay foco Ser un asesino Viene una mezcla Espérate Y yo no puedo cantar Y se me agiró la voz Gravity Discoteca Gravity Pero la pienso votar Manos en el aire latino Arriba, 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 arriba Manos en el aire Arriba, 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 arriba Mafia Yo quiero saber qué pasa contigo Que es lo tuyo Porque yo sé que tú andas firmando Con tu cu Yo quiero saber qué tienes en el Que viva mi patria, loco Porque yo Tú andas firmando Con tu cu Oigan, si yo Yo voy montando y con dolor de cabeza Yo voy ¡Alto la verga! Canto una vaina durita Ya no, loco Marquito Tutri HAPPY Foro мо Po Canto una vaina durita Canto una vaina durita Canto una vaina durita Canto una vaina durita Yo nací en pelota ¡Uno, loco! Magnético tiene sueño Armando Tirado, DJ Pita Tú sabes, hermano, loco Tú sabes En todos los likes de hoy tu risco Tú sabes O sea, sí ¡Milly! ¡Es el hombre! Tiene que respetarlo también Ese mismo El secretario, el mariposo Yo nací en pelota ¡Ventilador! ¡Ventila! ¡Así! Este es el paso del ventilador Se baila con la mano De un lado pa'l otro Esto es otra cosa Esta vaina es otra cosa Los cuento a la plena, chombo Te lo di, eh ¡Ventila! 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 Yo siempre he dicho Que no hay pueblo malo Algo bastante malo Yo siempre he dicho Que no hay life malo Lo di yo Que algunos que son malos Es un relajito pa' que sepa Es un relajo pa' prender el ambiente ¿Cuánto quieren a Mireya? ¿Cuánto quieren al toro? ¿Cuánto quieren a... ¡Canta el coro! ¿Cómo es que dice mi gente? Vamos a hacer una cosa Yo acabo de decir Que es saltadera ¿A ti, Lili? No llega El cara de piña Así le decía No llega El cara de piña Yo dije carnavales, ¿ah? Yo dije carnavales ¿Por qué? No El chombo también El chombo también Los carnavales Carnavales Mira lo que le voy a decir a ustedes Se está acercando el cierre Número uno Y va a ser monumental Esta luna Ningún indio tener que pagar Nunca más Por guaro A danzar Calma Calma Me dijiste carnavales El chombo De esta luna A todo indio tener que agarrar Por la noche ¿Suma qué? Espérate ¿Suma qué? ¿Sumarica? ¿Sumarica? ¿Qué? ¿Sumarica? ¿Pajarón? ¿Sumarica? ¿Pela? Marica Perdón Maraca Ah, maraca Ok A danzar Maraca Maraca Irunday Traer más guaro Es momento de meterle velocidad Yo dije carnavales Chombo ¿Ok? Ya indio estar monstruoso Ahora india Hacer baile De la coneja Mientras india danzar Yo hacer preguntas A indio Responder ¿Cómo subir a la montaña El indio hoy? Con botella Carnavales Hasta yeyesada Responder ¿Cómo bajar de la montaña El indio hoy? Trabajo del chombo No me lo pasate Yo lo voy a poner Caliente No sé yo Y todo este Con boquete El mundo brincando Foco Oye, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué? Hey, Ronnie ¿Ustedes no tienen quejas? ¿Música? ¿Te viniste? Hey, no las voy a poner todas De verdad Son muchas Pero es para que tengan un norte ¿Viste? 1, 2, 3, let's go Dale 4, 3, let's go 4, let's go 5, 6, 7, 8 Y dale Estamos activos Medite carnavales El chombo Stop Dame, guaro Dame un trago 2, let's go 2, let's go 3, let's go Edite carnavales 8 y dale ¿Qué es lo que te pasa a ti? Así que dale Mami Señoras y señores Estamos aquí reunidos Para esa arena Para esa arena Para esa arena Esta canción hay que respetarla Brother Sí Yo sé que usted quiere que la siga Sí, sí Pero yo tengo que decirle a ustedes Que esta arena no es justo Que ustedes estén ahí Y que Manito arriba Quiero todos los íconos Que ustedes puedan poner En el teclado Pónganlo ya Lléneme el teclado De emoji De esos pocos De muñequitos Lo que usted quiera Porque esto es carnavales Señoras y señores Estamos aquí reunidos Porque Se me olvidó Los Bumas Ey, 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 ey Ey, Shombo Se son más ¿Qué te estaba diciendo? Ya me acordé Bueno, yo no sé ustedes Por qué están aquí Ni me interesa Pero yo Me voy a pegar Una borrachera ¿Qué borrachera? ¡Con Energy Music! ¿Qué borrachera? ¿Todo que se sabe? ¡Qué borrachera! ¡Por mi madre! Ey, ey, ey Estos son los cuentos De la plena, loco ¡Aguanta! ¡Sé mi novia! ¡Shh! Estimada cliente El usuario Que usted ha llamado Se encuentra Hasta la vida ¿Qué borrachera? Para el año De cobertura ¡Qué borrachera! ¡Qué lo que es! ¡Qué lo que es! Dale, espérate, 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 espérate Que comience la fiesta ¡One, two, three! ¡Un borracho, dos borrachos! ¿Cuántos somos? ¡Somos mal de cien! ¡Somos mal de cien! ¡Cómo no! ¡Un borracho, dos borrachos! ¡Brother! ¡Un borracho, cuántos somos? ¡Somos cien! ¡Somos mal de cien! Esta sección yo no la iba a poner ¡Botellas, dos, botellas, tres, botellas y cómo estamos! ¡Basta la vez! ¡Cuidado! ¡Como está la vez! ¡Una! Pero la puse ¡Botellas, tres, botellas y cómo estamos! ¡Basta la vez! ¡Les digo! ¡Como está la vez! ¡Me faltaron algunos reggae! Algunos reggae de la dinastía, de Supergalletas Sí me faltaron ¡Cuidado! ¡Me faltaron! Algunas tandas de soca con Rudy Ran, con Caramel ¡Eso es lo! Entre otras Músicas en electrónica, también me faltaron ¡Que nadie! Sí, yo lo sé ¡Que nadie empuje! Pero imagínate ¡Empuje! Imagínate ¡Están empujando! ¡Ay! Y les digo una cosa Esta vaina no es lamboneando a nadie Esta vaina se trata de Respec Respec Me tiene cabrón con ese pito tú ya Me tiene cabrón ya con ese Gente, se trata de Respec Y te voy a decir algo Yo no sé si el chombo entró Yo no sé si él entró a live o si alguien Pongan el teléfono a grabar ¡Ya! Pongan un videocaptur a grabar ¡Ya! Para que graben esto Y lo suben a su cuenta Y se lo etiquetan al chombo Yo no sé si él se acuerda de eso Y le voy a dar su respeto a Andy Van Ey Por esta vaina que yo voy a poner aquí Gente Estos son los cuentos de la plena Homenaje al chombo De parte de hermanos ¡Tu papá en bikini el día de Marquito! Yo no sé si tú te acuerdas que tú hiciste esto Pero yo voy a cerrar este tributo a ti Chombo Con esta canción Tercera El que sabe, sabe ¡Hey, Romney! Respect Damas y calvacias Buenas noches ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey! Te lo dijo el chombo Sí señor, te lo dijo el chombo Con Rockwave La mejor Oye Y con esta Cerramos la tanda Este es la IFD El Chombo Special Bailos Cuento en la plena día Marquito Tercera Oye la completa Mi respeto hermanito Respect El chombo Pongan su bandera De Panamá Pongan este El mejor país del mundo Un abrazo A todos los latinos Bienvenidos a Panamá Respect Tercera Damas y caballeros Muy buenas noches Es que me puse a presentarme Yo me llamo Rockway Le voy a dedicar Mi talento de rapear Para ser mi historia a contar La historia que tengo En realidad existe Había una vez Una chica muy triste Que en su cuarto se pasaba La luz se apagaba Y hasta la madrugada Solamente ella lloraba Y la mamá se precapó Fue el problema Que su hija Diloche a su spa Ella dijo Mi talento Yo la voy a llevar al doctor Pues si esto continúa Se me va a poner peor Pues así como lo digo Claro Una vez lo hizo La chica fue a bar A una clínica especial Prodena trabajaron Donde todo era plazo El que no era consejo Fue seguro que era marco La chica fue descida Por tres psicólogos Un psiquiatra Un peditra Y dos radios Luego el doctor nuclear Traído desde base A la enfermera El floriste Y el sofá de la ambulancia Y cuando nadie lo esperaba En un coro contestaron Empezado con la confusión El problema terminado El dilema se acabó Señora Romo Y a la solución Rockway viene nueva Y diferente Con un sonido colosal Si hacemos los text videos Y sonidos Fuerza, ritmo Todo es tu lujo más Right Rockway viene nueva Y diferente Con un sonido colosal Si hacemos los text videos Y sonidos Fuerza, ritmo Todo es tu lujo más Right Mi voz Te derrita mi coro Te divierte Lo continuo Con la música Y bailamos Los amantes Que rapeo Soy mi bueno No tengo contendor A mi rival Yo no creo Con mi ritmo Y mi sabor Pero no tengas amor Únete a la fiesta Placer y diversión Rockway te presenta Los lunes a vida Tienes un continenta Grandes, éxitos Programas Que te escucharás En lo mejor De los mejores Popular los rock and roll No es un asunto software Habrán el popotón Ponte en la fiesta Llámate a tu gente Acuérdate que Rockway Viene nueva Y diferente Cuando quieras Puedes ver Te voy a sorprender Con un sonido Vas a aprender No hay todo el mundo Que te podrá ofrecer Lo que Rockway te dará Ya verás Tú vas a ver A la nata Si le haces Dejaste rojo Y no te comerás Un cable Tú te acuerdas De los que te quisiste Ir Y tu mamá No te dejó nunca Así que ir No te preocupes Por esa tontería Total yo fui sacista Y fue una porquería Y ya para acabar Mi canción De rapear Recuerda el consejo Que te acabo de darle Así que ir Soy una vida triunfarás Y de rojo Y nunca más Y se vas a olvidar Rockway Viene nueva Y diferente con Sonido con sal Somos en boluses Pideos Y sonido Fuerza Ritmo Todo es Y mucho más Right Rockway Viene nueva Y diferente con Sonido con sal Somos en boluses Pideos Y sonido Fuerza Ritmo Todo es Y mucho más Right Rockway Viene nueva Y diferente con Un sonido Colosal пideos Sintonido Fuerza Ritmo Todo eso Y mucho más Rockway Viene nueva Y diferente con Sonido Colosal Pideos Sonido Fuerza Ritmo Todo eso Y mucho más Va Rockway Viene nueva Y diferente con Sonido Colosal Ponemos que Viene Y diferente con Sonido Colosal Pideos Y diferente Con Sonido Colosal Tap 평emos Un sex Viene Sonido Con Todo That M ¡Gracias!